Y a fe, vamos todos Serena Morpid, Cosa la Peña Serena Morpid, Cosa la Peña Serena Morpid, Cosa la Peña Venga rica comida Vamos, vamos Domingo 14 de agosto, amigas, amigos aquí arranca la peña de Moni ¿Todo bien? Hola Jessy, ¿cómo hablas? Está de viaje Jessy, le mandamos un beso un beso grande Hoy estamos con Pepi Pasirio Muy bueno Hoy vamos a tener Muy bueno ese mashup Necesito que bailes Un poco de zumba hoy con Pepi ¿Cierto? Yo te hago todo, soy el tío ¿Eso es el tío borracho? ¿En serio? Me encanta recién Pepi que le digo Que se ponga a la derecha como no está Jessy Yo digo no, que esté a la izquierda por cábala Y me dice no, yo no soy cabulero Lo que sí, el aire siempre lo pongo en impar Digo eso es cábala Yo no soy cabulero Pero el aire lo pongo en par Me dice cuando me sirvo a su canal Antes de apagar la televisión Obviamente Telefe Saben que hoy tenemos Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy